Sí, muy contento, y en algún caso mucho más como Enzo, que se fue a Cochabamba, como Akin, que estuvo en Cochabamba, entonces no le tocó, pero en algún momento le va a tocar también. Contento con Algarañás, que llegó de madrugada y en la mañana no quiso dormir, se fue directamente a entrenar, y esos son los ejemplos que copian los jóvenes. Carmelo ha hecho un gran partido hoy, ha desgastado muchísimo esa defensa y a veces solo quieren ver goles de los nueves o de los delanteros, y Carmelo ha hecho un gran trabajo y también me toca felicitarlo. Y sí, como todos saben, no siempre se habla de la altura y que eso es lo que ha ido a la selección, pero como se vino el partido de hoy, nosotros también hicimos un partido excelente, aprovechamos muy bien las oportunidades que tuvimos, yo creo que hemos trabajado muy bien estos días, yo creo que hoy la selección boliviana supo aprovechar ese trabajo que tuvimos, y nada, estoy muy feliz, y sí, no hay secreto de cada uno poner de su parte para que podamos llevar a la selección la victoria. Que vengo bueno junto desde los 12 años, y bueno, yo la verdad que quedé muy feliz cuando ganó todo el gol, porque yo sé todo el trabajo que viene realizando atrás de todo lo que se ve, entonces yo quería ser el primer a estar ahí para abrazarlo, para felicitarlo, y nada, estoy feliz por él, por el primer gol, sé que es un jugador que nos va a ayudar mucho, y nada, junto con él, con todos los jóvenes, estamos trabajando siempre, todos los días, tratando de mejorar para llevar a la selección.